Estas son las noticias positivas Disruptivo y curse 8ymedia.com Inicia el año y son momentos en los que la energía, la pasión, lo que uno va sintiendo está muy a flor de piel de repente uno se acuerda de cosas que vivió, de años nuevos que pasó con gente fuera, fuera de serie y quiere que todo eso regrese y ya estás a lo mejor en otra época de la vida ya tienes niños, ya tienes una esposa ya no te puedes tirar tomar y a que llegue el otro día y amanecer en la playa ya va cambiando y también lo vas disfrutando son cosas que yo voy sintiendo que a mi me encantan, ese tema de pasar un año nuevo como fue este mío en el coche de regreso porque los niños están durmiendo, son cosas que a mi me fascinan, yo espero que tú este año nuevo lo hayas pasado de una manera en la que te llenó en la que lo sentiste y en la que ahorita dices que a lo mejor no fue lo que yo esperaba en este momento, sin embargo wow, o sea lo tengo lo quiero, lo agarro y voy para adelante y muy probablemente eso va haciendo que cada día vayas sintiendo las cosas más cerca de ti, las vayas vibrando y con esa gente que quieres te acerques, le platiques lo que quieras y a lo mejor no es exactamente lo que ellos necesitan, a lo mejor es lo que tú les puedes dar y ellos lo van a sentir entonces yo te dejo este mensaje para este inicio del 2018, creo que es fabuloso que puedas sentir todo esto y yo lo estoy sintiendo creo que se me ve en la cara, creo que se me ve en el coro en el gorro, en el pelo en todos lados y un abrazo y lo mejor para ti y para todo 8 y media, gracias, soy Capelo y esto es Disruptivo y Curse Disruptivo y Curse Los espero con Capelo 8 y media punto com